Ricardo, un poquito entrando en el tema, está el Consejo de Leventa trabajando a muchísima velocidad. En estos días, sobre todo ayer, se han visto algunos proyectos y algunas resoluciones interesantes, como por ejemplo, evidentemente sí, estás en los barrios porque estás pidiendo permanentemente, como se ve acá, reductores de velocidad, se están pidiendo que se hagan plazas, se están pidiendo... Estar en los barrios significa la posibilidad no solamente de conocer los temas que necesita la gente en cada punto de la ciudad, que no son todos temas municipales, muchos por ahí tienen que ver con temas de la competencia provincial, temas vinculados a la salud, a la educación, pero te permite no solo conocer, sino también palpar la urgencia y palpar la dimensión del problema. Por ahí si viene un vecino y te dice, mira, en tal barrio necesitamos el tema de la plaza, no se puede saber con precisión qué. En cambio, cuando estás en el lugar, por ahí nosotros lo resolvemos directamente porque mandamos a alguien del consejo para hacer por ahí una pequeña reparación y demás, podemos hacer que las cosas se resuelvan rápido. Y por ahí son temas de una magnitud diferente, bueno, la urgencia, la magnitud, la necesidad, son cosas que obviamente lo conoces al compartir con la gente. Y aparte está bueno porque estar en los barrios, yo hago bromas, me peleo, me retan, discutimos, de todo un poco. Además que las fotos que se te ve están totalmente descontracturadas, o sea, no es el típico... Es que es una charla, no, no, para nada. El metido en medio de la ronda de la gente, ¿qué es eso que le gusta la gente? Aparte yo siempre hago algo, a mí me dicen a las 7 y yo llego a las 7, acá Violeta se ríe, pero a mí me dicen 19 horas, en general lo hago a la tarde y yo llego a las 19. Y en general la gente te dice 19 para que largue 19 y 30. Típico salteñazo. Claro, entonces siempre que llego, por ahí yo estoy con el dueño de casa, y no hay más nadie, pero es una forma también de expresar el respeto que se debe tener cuando uno es funcionario, de cumplir y de transmitir. Yo creo que se predica también con el ejemplo, y yo trato de siempre tener alineado lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y entonces desde ese punto de vista también en estas cosas también sirven, me parece que son formas de que la gente también te conozca y que sepa en definitiva de qué se trata este tipo que es concejal, que es presidente del consejo. Vos sabés, yo te voy a contar una cosa, José, porque él, digamos, José, uno de los más jóvenes, somos seis en el grupo, pero hoy quedamos tres, ya llegué al otro. No, están rindiendo. José todavía es estudiante, perponemos un décimo. ¿Rindiendo o alguno enfermo? Porque la verdad... No, Macarena tiene a su mamá enferma, José está rindiendo, Matías José te está rindiendo. Mucha gente con gripe, en el consejo hay mucha gente que está enferma. Sí, Piro tiene a su mujer enferma, está llegando más tarde. Típico de la época. No, 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 somos de estar todos juntos, pero bueno, un día justo pasa todo lo que ya sabíamos. Pero yo te cuento una cosa, José, vos que sos más jovencito y que recién empezás a ver política, digamos, en la calle, contactar con la gente, porque con 22 años uno tiene la plumita corta todavía. Yo tengo muchos años y he visto muchos políticos. Y esto no es pasar por la espalda, Ricardo. Bueno, hace un tiempito atrás, creo que no es pasado, a un aula de un centro vecinal de la zona 7 se le puso una placa con el nombre de Pancho Villa, que es el papá. Junto con Ricardo apareció su hermana y su mamá. Independientemente de que la madre, como oradora es excepcional, no la tenía, hay algo que tiene que llamar siempre la atención cuando vos te acercas a un político. Y te lo digo, Ricardo, de vuelta, no te estoy sobando el lomo. Uno que está en prensa, periodista, mira alrededor de cuando alguien habla y ver que un tipo grande, adelante de la gente, se le ponen los ojos rojos y ¡pah! porque se emociona, quiere decir que es buena leche lo que hay adentro de esa persona. Y eso es lo que vos estás reflejando permanentemente. Y esto lo digo orgullosamente porque yo me acerqué hace un tiempo a trabajar juntos y la verdad no hace falta estar aplaudiendo a alguien para ver cómo alguien labura. Esto es el resultado de lo que vos tenés hoy, de la construcción de primero salta, de la construcción de la gente que está a la vuelta, que la mayoría no piden nada. La verdad que... Yo quiero mostrarte, yo quiero mostrarte. Dice, vení, 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 yo quiero mostrarte, vení a la barrio. Eso le interesa. ¿Me parece a mí o estoy equivocado? Nosotros, primero yo siempre digo, llegué de una manera circunstancial. Yo cuando en el año 2013 salí electo concejal, pero con una humilde cantidad de votos. Y bueno, por esas cosas de las circunstancias terminé siendo presidente del consejo, a pesar de ser absoluta minoría. Pero bueno, en ese momento no se ponían de acuerdo el Partido Obrero, los concejales de ISA. Y bueno, resultó, digamos, que la solución vino de afuera. De afuera, digamos, de ellos. Y tratamos desde el consejo de mostrar ciertas cosas simples. No hacer de esto una cuestión de bandos. Entonces, ayudar a los que están conmigo y nada más. Mostramos respeto, mostramos que estamos dispuestos a hacer. Mostramos que independientemente de los colores políticos, en donde hay una necesidad, nosotros creemos que hay un derecho y por lo tanto asistimos, ayudamos. Y eso, bueno, fue fructificando. Y hoy mucha gente nos reconoce de esa manera. No solamente dirigentes políticos, sino también muchos dirigentes barriales, muchos vecinos. Saben que nosotros somos de hacer y de ayudar. Y es bueno, porque creo que para mí la política es eso, no es otra cosa. Y creo que la política, bueno, últimamente se tornó en otras cosas, únicamente en competir, en las elecciones, en disputar poder. Y yo me alegro si puedo aportar justamente algo de eso. Yo ya me doy por satisfecho. A lo largo de mi vida tuve la fortuna, digamos, de tener protagonismo en otras cosas y demás. Entonces, no busco en la política una realización personal. Busco, en todo caso, contribuir a que las cosas estén un poco mejor. Vos sabés, Ricardo, que las organizaciones sociales están, muchas, no digo todas, muchas, muchas, pero muchas de las que nosotros manejamos dentro de la federación están absolutamente sorprendidos con el trabajo del Consejo Liberante, de este Consejo Liberante, porque, a ver, ser presidente no es solamente sentarse en el estrés. Si ha aprobado, no ha aprobado, vamos a cuarto intermedio. O sea, generalmente la cabeza, que en este caso sos vos como presidente, es el que baja una suerte de mensaje al resto de los humanos que se llaman concejales que están trabajando. Y este Consejo Liberante viene trabajando, yo no sé si es por, debe ser, algo de competir uno con otro para no quedarse atrás y sin hacer nada, que está produciendo mucho fruto. Yo siempre plantee, digamos, desde el comienzo, que la responsabilidad de la administración del Consejo, en este caso de la presidencia, era lograr que cada uno pueda cumplir con lo que comprometió. Lograr que pueda hacer realidad lo que le prometió a la gente y por eso lo votaron. No importa de qué bloque, no importa de qué partido y demás. Y para eso, obviamente, tenés que generar condiciones en una organización en donde trabaja, no sé, 400 personas y en donde se maneja un presupuesto de un poco más de 120 millones de pesos. Eso, te diría, es lo que hice durante toda mi vida. Eso es lo que me sale más fácil. Administrar recursos, materiales, humanos, y si querés hago rendir eso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista organizativo. Y lo demás, obviamente, es decisión política de cada bloque, del conjunto, decisión, obviamente, de nosotros, de priorizar las organizaciones sociales. Y eso ha permitido que hoy exista un consejo bastante diferente al que encontramos con una infraestructura, si querés, diferente. Estaba muy caído, o sea, el despacho de los concejales, las condiciones de trabajo de la gente, pero por ahí estaba caído, no sé, porque una silla se rompía y no se arreglaba. O estaba caído porque, no sé, la computadora era vieja y no se la cambiaba. Y eso, como te digo, es algo que hice durante muchísimos años en mi vida, y eso fue lo más sencillo. Lo más complejo, obviamente, fue tomar decisiones desde el punto de vista político en cuanto a darle un nuevo rumbo al consejo, que tiene que ver, como te digo, con ayudar y también dentro de ayudar, generar servicios. Hemos creado muchas áreas de servicio para insertar más al consejo, que no sea únicamente un ámbito donde se discute y se decidan cosas. Entonces, hoy hay un centro de mediación, un centro de asesoramiento legal. Sobre eso te íbamos a preguntar también. Entonces, hay muchas cosas que son servicios, entonces la gente tiene otra visión del consejo. Ya te paso la pregunta. Evidentemente, lo que me estás diciendo como empresario, te hablo, no como concejal, estás atendiendo bien a los que se llama el cliente interno. Si el cliente interno está satisfecho, puede dar satisfacción al cliente que viene de la escuela. Y entre otras cosas, te diría, como pruebas al canto, por decirlo de alguna manera, logramos no solamente firmar un convenio colectivo con todos los empleados, poner en un mismo pie de igualdad, antes había dos tipos de empleados, por decirlo de alguna manera, eso generaba muchas divisiones y demás. Ahora está, obviamente, todos los empleados son empleados, hay un convenio colectivo, con lo cual hay normas, hay reglas, y ese convenio colectivo fue homologado. Hace poquitito logramos la homologación y eso habla también de la seriedad. Y entre otras cosas, vos sabés que en la sesión de ayer discutíamos el tema de la licencia, esto que sancionó la provincia y que muchos legisladores lo pregonan como algo muy novedoso en Salta. Y yo medio en broma y en serio decía que en realidad nosotros ya lo hicimos desde el año pasado, porque en nuestro convenio colectivo ya está incorporado el tema de la licencia de maternidad, tal cual hoy la provincia lo ha sancionado por ley. Y nosotros ya, como convenio colectivo, en el año pasado, hace bastante, más de un año, ya lo habíamos cristalizado. José, pasa unos saluditos y después le meteré la pregunta, ¿querés? Bueno, cómo no, cómo no. Empezaron. Rosana Cruz, saludo. Aguanta el ingeniero Ricardo Villada, zona 6, Oscar Cruz. Gracias por su confianza, Villaruján, la zona 1. Gracias, ingeniero Ricardo Villada, zona 1. A pesar de que el ingeniero Ricardo Villada no pudo estar en la apertura de los cursos, saludo. Eso, mi factura. Esa se llama Ana Valda, San Silvestre. Sí, sí. Es la presidenta del centro vecinal de San Silvestre, y la verdad que, bueno, uno ya no se da tiempo para nada. No se puede dividir en pedacitos. Pero, bueno, le fallé a la apertura de los cursos. Pero, bueno, las disculpa, Anita, y sé que están haciendo un trabajo muy importante y saben que yo los acompaño. Pero, bueno, no pude estar al momento de cortar la cinta. Hay un solo ingeniero, ¿no? Villada, no hay varios. Bueno, sí, José. Ingeniero Ricardo, la verdad que un placer tenerlo acá. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hablando un poco de lo que estábamos tratando al principio de su contacto con los vecinos del barrio. Cuando usted se acerca a ellos, ¿qué es lo que más les plantean? ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes que hay? Yo vengo caminando salta desde que asumí como concejal, como te decía, en el año 2013, y va cambiando. Va cambiando, no es lo mismo, te digo. Si bien hay una heterogeneidad muy grande, antes había un reclamo muy importante respecto a la falta de obras, a la falta de servicio, a la situación de las calles, a los barrios que, por ejemplo, no tienen agua, cloaca. Eso ha sido muy importante, te diría, durante el año 2015, parte del 2016. Hoy el mayor reclamo es de trabajo. La necesidad de trabajo y la situación económica es bastante brava, te diría. Y hoy por hoy es lo primario, que obviamente luego deriva en situaciones que están vinculadas, por ejemplo, a la necesidad de atención de la salud o del colegio. Te llama la atención, por ejemplo, a principios de año, te llamaba la atención de mamás que no tenían para mandar a la escuela a los chicos, no tenían para comprar el delantal o los útiles. Entonces ahí ves, digamos, esa situación. Y muchas veces, como te digo, mamá, que son jóvenes y no consiguen trabajo, o también personas mayores que tenían trabajo y que de alguna manera ya no lo tienen o lo tienen en forma precaria. Así que hoy por hoy esa es la mayor característica. Y después te diría, en segundo lugar, el tema de la droga. El tema de la droga ha crecido mucho. El tema de la inseguridad que deriva en esta derivada del tema de las adicciones también es un reclamo y es algo que le aflige mucho a la gente. La pintura de nuestra ciudad, hoy por hoy vos tenés chicos que, los famosos piperos o paqueros, digamos, que están, no sé, a 10 metros y 5 metros más allá. Tenés una familia con los niños que al otro día van al colegio. Y la verdad que eso duele mucho. Duele por la familia y duele también por la... Voy a decir un término que quizás suena horrible, pero no tengo otra forma de describirlo. Vos a esos chicos los ves como entes. Cuando vas... Es que esa es la condición real que le pone el paco. Nosotros como tío vemos mucho y como tío, no me gusta hablar de barrios porque se sienten estigmatizados, ¿me entendés? Pero nosotros salimos, como te digo, y normalmente vamos a visitar barrios a las 6, 7, a las 8, trato de no irme tanto tiempo porque me acompaña también un equipo que con absoluto compromiso lo hace, pero hay zonas que después de esa hora, digamos, es un riesgo. Y a esa hora, como te digo, ves una gran cantidad de chicos en esas condiciones. Y eso, como te digo, lastima mucho porque no sabés cómo actuar, no sabés cómo... Creo que obviamente todos tenemos en claro que eso ha sido consecuencia, que durante mucho tiempo no se frenó la entrada de la droga en nuestras fronteras y demás, y obviamente hoy estamos pagando los platos rotos de una decisión que debió haberse tomado en su momento. Con respecto, perdóname, Pablo, a esta problemática, ¿hay algunos proyectos sociales que se estén planteando o estén puestos en marcha en este momento? Nosotros somos unos convencidos de que, más allá de lo que se puede hacer en términos de la seguridad misma, que los vecinos, obviamente, te piden mayor presencia policial, más cámaras y una serie de cosas, yo creo que hay que sanar de alguna manera esa herida, y se sana desde el deporte, desde la cultura, desde la fe. Entonces, nosotros hemos tomado justamente la decisión política de destinar muchos recursos para fortalecer el trabajo que hacen las organizaciones de la comunidad. Porque creemos que ahí está la solución de fondo. El chico que está drogándose en la esquina no es un chico que viene, no es un extraterrestre. En general es hermano, primo, algún tipo de vínculo, que tiene. Nosotros trabajamos, como te digo, apoyando muchas escuelas de box. Y hay gente que dice, ¿por qué apoyan tanto las escuelas de box? Es que culturalmente, en general, esos chicos están cerca del boxeo. Entonces, poder abrir una humilde llamada escuela donde hay una bolsa, un par de guantes y tres cosas más, por ahí logra, como te digo, sacar del consumo, sacar de la adicción a tres, cuatro chicos. Y eso, te diría, es un logro. Yo creo que el único camino, como te digo, es así. De a uno, de a dos, entre todos. Y obviamente con un gobierno que entienda que su compromiso es apoyar a esas organizaciones. Y apoyarla significa invertir recursos. Me preguntaba la vez pasada alguien del gobierno nacional justamente sobre ese tema. Y yo le decía, debería existir un plan que destine, pero recursos en serio, para fortalecer a las organizaciones. Porque creo que es la única forma, como te digo, de dar solución a eso. Imagínate que si desde un humilde consejo deliberante, con muy poquitita plata, por ahí te quiero decir, destinamos muchos recursos. Me refiero, hemos destinado en lo que va a este tiempo casi 15 millones de pesos en términos de subsidio a la organización. Pero hay un gobierno nacional que puede destinar muchísimo más. Y yo creo que, obviamente, eso es lo que hay que hacer. Ricardo Villada, justamente tocaste un tema interesante. Porque hoy el territorio, el campo político, está bastante mezclado. Hay marchas y contramarchas por ahí del gobierno nacional que pueden llegar a afectar o no a la ciudad, o sí afectarla. Pero, ¿el ciudadano común cómo está parado en una situación como esa? Porque, a ver, han surgido muchos inconvenientes. Entonces, ustedes por ahí legislan basándose en algún posible proyecto con un presupuesto en la mano y después se lo cambian y después se lo devuelven o no se lo dan. Y el que queda mal parado es el que pone la cara al principio. ¿Cómo se cree que se va a emparejar de una buena vez esta? ¿En qué tiempo? Desde el punto de vista económico, yo espero que este año las cosas realmente terminen de mejorar. Se han tomado medidas desde el punto de vista macroeconómica, han sido muy dolorosas. Porque este tema de la actualización de las tarifas, que obviamente había tarifas que estaban absolutamente desnaturalizadas en cuanto a su precio y demás. Pero, obviamente, detrás de eso, detrás está la gente. Hoy hablaba con una amiga de ese tema de Serrat. Siempre está detrás, está la gente. Y fue muy doloroso y es muy doloroso en ese sentido. Pero, bueno, yo espero, como te digo, que durante este año finalmente la economía sane y podamos tener verdaderamente una reactivación. Lo que se puede hacer desde el punto de vista de los gobiernos y demás es un parche, es un analgésico, un anestésico. Pero, en realidad, nosotros necesitamos de una economía que empiece a generar trabajo, que empiece a generar desarrollo. Y, finalmente, también genere impuestos. Y eso genere más recursos para que desde el gobierno se pueda dar soluciones. Esperemos que así sea. Ahora, muchos economistas coinciden en que este año va a ser un año de crecimiento, que va a ser un año de baja inflación comparado con los últimos, no sé, 7, 8 años. Y, bueno, esperemos que... Porque una vez pasada justamente estaba el doctor Julio Morel, el contador, y le preguntaba, lo mismo que te voy a preguntar a vos, la inflación bajó, pero porque no hay consumo, y la competencia tiene que agudizar los precios, o bajó porque tuvo que bajar, y el mercado interno, el Producto Bruto, obligó a bajar la inflación. Yo no soy un economista, simplemente... Sí te puedo decir que vengo... He sido durante mucho tiempo un actor de la economía como comerciante, como empresario y demás, desde el año 89 que abrí, digamos, mi primera empresa, así que viví de todo, absolutamente. Hiper esto, efecto tequila, de todo vivimos. Este... Y yo creo, como te digo, que en ese sentido entiendo de que se están tomando medidas para hacer un cambio de fondo. Y por lo tanto, creo que la inflación está bajando porque realmente tiene que bajar. Siempre es difícil decir, porque también tiene parte porque ha caído el consumo, pero... Y no te podría hablar en términos técnicos, digamos, pero sí creo, como te digo, que hay transformaciones de fondo que, como te digo, espero que realmente den resultado y finalmente tengamos lo que todos queremos. Tenemos un país rico en recursos humanos y también en recursos naturales. Lo único que queremos es que esa riqueza le llegue a todo el mundo y sea mucha. Le cambie la vida a la gente. Si no, nos pasamos viendo... Tenemos los mejores paisajes, tenemos un montón de soja, tenemos recursos mineros, tenemos recursos... Pero la gente se sigue... Si no lo mueves... Exactamente, entonces... Pero bueno, te pones un cortecito y nos vamos... Antes del corte, Pablo, siguen llegando saludos. ¿Sigue llegando? Sí, sí, sí. Lo quieren saludar a Ricardo. Al dirigente y mejor persona, Ricardo Villada. Gracias por todo, Daniel Juárez. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Otro presidente del centro vecino. Sí, el petiso hay que pararlo por zona toda la mañana. Daniel está en el centro vecino. Un abrazo grande, mi querido amigo Daniel. Te invito a que nos vayamos un corte. ¿Cómo no? Disfrutamos la picada de café Fune, café y bistro. Excelente que tenés adelante tú. Yo soy contenta de política. Ya fue contenta de política. Recién estábamos hablando fuera de... El trabajo que se hace en los merenderos es muy importante, no solamente por la cuestión alimentaria. Te diría que, obviamente, hablábamos, la situación se pone dura y, obviamente, los chicos, como se dice por ahí vulgarmente, entran a comer salteado. Y un merendero, obviamente, contribuye, un merendero amortigua, pero también el merendero es el lugar del trabajo solidario de las madres, que permiten resolver un tema, no en soledad, sino juntas, trabajando, o juntos trabajando. Y dentro de ese trabajando, muchas veces está el hacer el pan, lo que fue un programa que hace mucho tiempo se puso en funcionamiento, que se llamaba el pan casero, para que las mamás puedan elaborar el pan y demás. Es una acción muy importante, que empodera verdaderamente a la mujer, sabiendo de que puede resolver el tema y puede hacerlo no en soledad. Así que, obviamente, es un trabajo importantísimo. Un saludo para toda la gente de los merenderos que nos pueda estar escuchando y, obviamente, vamos a seguirlo apoyando a todos. Yo te voy a regalar un trámite más. Uno también, como organización social, independientemente de este trabajo, lo ve. Muchos de los que van a los merenderos o a los comedores, ¿sabés por qué van a veces? Porque es el único lugar que tienen para encontrar y poder desarrollar afecto. Para sentirse en contenido, para sentirse que alguien le dice hola, mi amor, vení, sentate, peinate. O sea, es también parte de eso. Los merenderos, para mí, es un conjunto de gente que amalgama amor así y contiene al que menos tiene. Y ellos también son que menos tienen. Y se hacen muchas tareas. Hay un merendero en Floresta, por ejemplo, que además, obviamente, de la leche y una serie de cosas, también le dan clases de apoyo a los chicos, que por ahí tienen una dificultad en la escuela. O en primera junta, digamos, hay merenderos que, además, a los chicos, cuando terminan, dan la posibilidad de que ellos practiquen algún deporte. Entonces, se convierten en ámbito, obviamente, para dar contención. A los más chiquititos y también, muchas veces, a gente mayor. A los abuelos, que por ahí también viven una situación complicada, los merenderos también son un ámbito para poder acompañarlos. Ayer salió, listo, camino ya al CCM, la ordenanza modificada del tema del salón de lactancia y el tema de guarderías. Sé que hubo una discusión, porque yo no estuve. Hubo un debate muy importante. El proyecto original contemplaba dos cuestiones, el tema de la lactancia y el tema de las guarderías. Situación que están contempladas. En realidad, ambos son condiciones laborales. Y, por lo tanto, muchos de estos temas están planteados en las leyes laborales, en los convenios colectivos y demás. Entonces, la primera discusión era hasta qué punto nosotros podíamos avanzar sobre ese tema. No había ninguna duda que, obviamente, podíamos plantearlo en el ámbito de la órbita municipal, que se avanzó decididamente en ese sentido. Pero también hay una cuestión judicial, que justamente está en el marco de una ley que está todavía planteada un recurso judicial. Entonces, se creyó prudente no avanzar con el tema de las guarderías, pero sí con el tema de la lactancia. Planteando, obviamente, que para aquellos organismos, entidades que, obviamente, tengan un número suficiente, deben proveer un ámbito... No, 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 se modificó porque, vulgarmente, así como hablábamos nosotros, digamos, el proyecto decía, para organismos más de 50 personas. Y decía, bueno, pero si hay una organización que son 50 hombres, entonces, no tenía muy mucho sentido esa redacción. Se cambió mucho la redacción original y, al final, se habla, obviamente, de mujeres y que están también en una edad, justamente, que puedan... ¿Ustedes ya tienen previsto en el Consejo Liberante dónde van a hacer esa sala de lactancia? No, nosotros estamos avanzando sobre la implementación de las cuestiones, como te decía, vinculadas al convenio colectivo y demás. En ese sentido, el gremio y la comisión de discusión paritaria internamente está discutiendo ámbitos. Hubo una experiencia en el Consejo de destinar un edificio para jardín y guardería. Pero, bueno, se dio la situación de que pasó mucho tiempo sin que lo utilizaran, porque se dio la circunstancia de que había muchas mujeres, pero muchas mujeres de una edad mayor, digamos, entonces, no se utilizaban. Que había más abuelas que más. Exactamente, entonces, hay que ser cuidadosos en ese sentido. Me parece muy interesante. ¿Tiene preguntas usted? Tengo, tengo. ¿Estás preguntón hoy, no? Estoy preguntando. ¿Estás preguntón? Con respecto, ingeniero, al curso de accesibilidad universal que se inició ya hace exactamente un mes, el 2 de mayo, empezó en... No, empezó en la escuela, 2 de mayo, bien digo, el curso de accesibilidad universal. Sé que están por hacer muestras en el Parque de la Familia, puede ser. Es un programa que llevamos adelante junto con el Colegio de Abogados, cuyo objetivo... Colegio de Arquitectos. Yo le voy a decir, ingeniero... Un saludo a los abogados, pero ellos no hacen... Este, el Colegio de Arquitectos, que veníamos ya trabajando con algunas acciones respecto al tema de accesibilidad y demás. Y nos pareció muy bueno elaborar una forma de llegar a los más chicos para generar conciencia de lo que es la necesidad de accesibilidad en una ciudad. En las calles, en los edificios, no hablar desde el punto de vista técnico, sino hablar con ellos de lo que significa la existencia de estas leyes y de la importancia que tiene la accesibilidad, la movilidad, para justamente personas que tienen reducida por ahí la movilidad, no solamente por un tema de enfermedad, sino muchos de ellos por un tema de edad. Muchos de ellos también por una cuestión, no sé, de sufrir un accidente o lo que sea. Entonces, justamente hicimos esta actividad, elaboramos una cartillita que se la damos a los chicos, vamos a diferentes colegios y generamos, como te digo, conciencia, porque creemos que sobran normas, hay leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, pero no se cumplen, y no se cumplen finalmente porque no hay conciencia, porque para que se cumpla, el ingeniero, el arquitecto que te asesora, no para hacer el edificio de 50 pisos, no, no, que te asesora a vos, que vas a poner por ahí un kiosco, una despensa o lo que sea, tiene que decirte esas cosas. Pero a su vez, así como los chicos lograron que nosotros nos pongamos los cinturones de seguridad, también tiene que haber una corriente en ese sentido para que entendamos que estas cosas son muy importantes. Fíjate, voy a hablar de un tema, se habla mucho del centro, ustedes están en el centro de la ciudad y lo que va a pasar y demás, y se habla de los remises, de los colectivos y de aquí y de allá, y ¿sabes qué es lo que más circula en el centro? Gente, gente caminando. Y fíjate que no pensamos en la gente. En general pensamos si el colectivo, el remis, y no pensamos. Y hablamos de las calles y de los semáforos y de los carriles exclusivos y demás. ¿Y la gente? Entonces pensar en la gente también es pensar en un centro para la gente. Hacer un centro funcional. Pero funcional para la gran mayoría, y la gran mayoría, como te digo, con el mayor de los respetos no es el tachero, no es el remis, ni el colectivero. Es la gente. Mucha de esa gente viene y se desplaza. Muchos de ellos lo hacen con bastón. Muchos de ellos lo hacen en silla de rueda. Entonces, hablar de estos temas tiene que ver con generar conciencia en los más chicos de esa ciudad, de esa ciudad que nosotros queremos, creemos y anhelamos que en algún momento se concrete. Chicos del séptimo grado, ¿no? Chicos del séptimo grado. Estamos culminando la actividad, la vamos a hacer justamente los colegios, las escuelas son de la zona sudeste de la ciudad, y vamos a hacer el cierre en el parque, en el parque que recientemente se inauguró. Parque de la familia. En el parque de la familia, el 6 de junio, va a haber otros condimentos. Entonces, nosotros obviamente lo tenemos alquilado al negrito Leiva, que es un excelente compañero. Es el mejor consejero que le dice, el negro es un incantable. La verdad que es una persona de verdad muy generosa, muy generosa. Y nos va a acompañar y también va a haber otros espectáculos y demás, y con eso culminamos esta actividad y obviamente vamos a... Ahora, ¿cómo sigue la actividad, Ricardo, después del cierre? Porque después del cierre empieza la actividad real. Obviamente esto se va a repetir en otros años, pero vamos a avanzar, también vamos a ampliar para hablar justamente con los chicos de temas vinculados al medio ambiente. Fundamentalmente de la necesidad de reutilizar, la necesidad de reciclar, la necesidad de que no estemos discutiendo dónde metemos la infinita cantidad de residuos que generamos. Fíjate que el otro día participando de un encuentro de viceintendentes dieron este dato. En los últimos 40 años la humanidad produjo más residuos que en toda la historia del mundo. Esa es la situación que se vive hoy. Porque hoy justamente todo es caja, todo es envase, todo es situación que hace 20 años no ocurría. Situación que hace 40 años no ocurría. Entonces tenemos que entender que tenemos que desarrollar una cultura y esa cultura tiene que ser separar las cosas para que puedan ser reutilizadas. No sirve con tirar, por ejemplo, el cartón en la misma bolsa donde van los otros residuos porque se contamina y ya no es factible reutilizar ese cartón de una manera sencilla. Entonces, si tenemos conducta desde la casa, probablemente nos vaya mejor cuando ya no seamos 600.000, si no seamos un millón o un millón y medio acá en esta ciudad. Al paso que vamos, creo que pasamos en el próximo censo los 750.000, pero tranquilos. Fácilmente. Y más, ¿qué tal? ¿Cómo va, don Pablo? ¿Cómo está? Bueno, llegando tarde, por el piquete en la terminal de Omnibus, lamentablemente cuando hay piquetes en la ciudad, en el centro de la ciudad, la zona este de la ciudad es alta, conforme a barrio portal de Güemes, Portezuelo, autódromo, todo eso, queda totalmente aislada porque dejan de fusionar automáticamente los colectivos, por un lado. Así que, chicos que no fueron a la escuela, muchos que decidieron ir caminando como yo. Por ser hoy, en especial, que está el ingeniero Villada, le vamos a poner solamente media falta. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, ingeniero, jamás tuve la oportunidad, quizás personalmente sí, pero no públicamente, de agradecerle un gesto suyo, una vez cuando fue minutos después de haber sido electo presidente del Consejo Deliberante, si ustedes hacemos un poquito de historia, ¿se acuerdan cuando en su despacho, allá en su negocio, le hice una nota, me decía, el primer periodista que me hace una nota, y él lo reconoció delante de todos los colegas y dijo, le voy a dar primero la nota a él porque él fue el único primero que vio, y quería agradecerle ese gesto, ¿no? Ese gesto de una persona de bien y una persona sencilla, una persona realmente que por más los fueros o los cargos que tenga, siempre está con la gente, eso, quizás peque o me escuchan por lo que se cuente, pero usted sabe que no lo soy. Ricardo, te diste cuenta que lo que yo dije hace un rato ya no estaba al aire, o sea, esto no es una cuestión que nos pusimos de acuerdo, viene un colega nuestro que desde el programa se sienta una hora después, 40 después, y usted dice exactamente lo mismo, o sea que... Yo primero agradezco, yo agradezco la generosidad, quizás es el convencimiento, yo siempre utilizo una frase, digamos, el tener conciencia, como te digo, todo lo que junte acá, del otro lado no pasa, ¿me entendés? O sea, y todos vamos al mismo lugar, y todos tenemos, como te digo, esa dinámica, entonces también cuando uno va poniéndose más grande, ve las cosas con más tranquilidad, entiende cuáles son los valores reales, y los valores reales yo creo que tienen que ver con eso, tienen que ver justamente con la honestidad, tienen que ver con entender que obviamente entre todos podemos hacer algo mejor, y fundamentalmente lo que decía hace un rato, digamos, yo pretendo siempre tener alineado lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y todas las mañanas me levanto pensando si tengo algún patito desalineado en ese sentido, si lo que pienso no es lo que estoy diciendo, o si lo digo, lo que yo digo es lo que no estoy haciendo, así que ese es un poco el patrón de vida que yo pretendo llevar adelante, así que te agradezco mucho, llegué a la función pública, como decía hace un rato, de una manera muy particular, pero todos los días como tío trato de, como dicen por ahí los chicos, digamos, de no creerme nada, de no creerme nada porque realmente pienso que las cosas son así. Yo tengo un saludito, me dejás tirar un saludito. Sí, le dejó tirar un saludo. Un saludo enorme para una gran persona que se preocupa por el bienestar de los salteños, y por las asociaciones de la sociedad civil. Mercedes Lobo, presidente de la Fundación Padre Ernesto Martínez, él lo dueña del programa, lo está escuchando, sino después me dice, ¿cómo lo pasaste? Un gran trabajo también de las fundaciones. Una de las cosas que yo siempre digo, una de las cosas que me permitió, digamos, la función pública, es conocer a tanta gente que hace un montón de cosas. Tremendo, o sea, hay cosas que realmente te quitan un poco las ganas, por ahí las peleas y demás, pero si hay una cosa que te da esperanza de que las cosas van a estar mejor, que las cosas van a estar bien, es saber que hay cientos, miles de salteños que, como te digo, silenciosamente ponen su esfuerzo, hacen cosas de diferentes lugares y demás, con poquísimos recursos, con nada de recursos, te diría, y de manera desinteresada. Porque toda esa gente que trabaja en fundaciones, en organizaciones y demás, no cobra un peso. Al contrario, le quita tiempo al descanso, a poder estar con la familia, a hacer un montón de cosas, pero sin embargo, un montón de gente de centros vecinales, o gente que se compromete con los clubes, o gente que se compromete para trabajar, para trabajar justamente por el tema de las adicciones, o por la violencia, o por lo que sea, hay muchísima, muchísima, muchísima gente que hace eso en Salta. Ingeniero, bueno, quería en dos puntos detenerme en lo que usted estaba comentando. Primero que nada, cuando dijo, preocuparnos por la gente, que el transeúnte común, el peatón, es el que más, masivamente circula por el casco céntrico de la ciudad, ¿no? Por un lado eso, que casualmente, bien la preocupación de usted, y creo que de muchos salteños, por ejemplo, el estado caótico de las veredas. Claro que sí. El estado caótico de las veredas, que por una parte el municipio debería exigir a todos los frentistas arreglar esas veredas, que si las calles están horribles, las veredas aún peor. Por eso la gente circula por medio de la calle, corriendo el riesgo, ¿no? De ser atropellada. Vos sabes que en muchos lugares del mundo, vos fíjate que el hecho de existir veredas, hace que exista un nivel donde circula el peatón, y otro nivel por donde circulan los autos y demás. Y eso es obviamente una barrera, una barrera que dificulta la circulación, si querés, a alguien que se va trasladando, en forma peatonal o a través de una silla. Entonces, en el mundo, estos temas se generó, se solucionaron, generando lo que se llaman las calles de convivencia. Ya no más dos alturas. La del cordón, no existen más cordones. Existe una sola vía de punta a punta, de pared a pared, en donde vos tenés divisiones de carácter virtual, tenés tránsito absolutamente reducido, en general tenés bicisendas, y donde la gente, obviamente, se puede trasladar sin problema. Y el mantenimiento de esa vía, es por parte del municipio. Entonces, en vez de estar discutiendo con el frentista y demás, se trata de hacer calles de convivencia. Y eso es lo que vamos a hacer en el área centro. Comenzamos la primera etapa de obra, con caseros, hasta el convento San Bernardo, y doblando por allí, hasta el Paseo Güeme. Calles de convivencia, entonces, ya no existe más la verdad. En la plaza 9 de julio hay ya calle convivencia, lo que es la parte de casco histórico. Exacto. Eso es justamente seguir esa línea, pero entendiendo, como te digo, que eso es a favor justamente de la mayoría, porque en los centros, en los centros urbanos, en las diferentes ciudades, justamente, en los centros históricos y demás, lo que más transita, obviamente, son los peatones. Por último, nada más chiquitito así, cortito, se piensa correr o sacar los estacionamientos medidos del casco céntrico y casco histórico de la ciudad, caso Alvarado, caso Urquiza, el caso mismo casero, que han ampliado muy bonito la parte de lo que es la Basílica San Francisco, pero sigue en estacionamiento y una obstrucción total, realmente para la circulación. Obviamente que sí. La prioridad es favorecer y trabajar sobre una movilidad sustentable. Todo lo demás es accesorio, con lo cual, obviamente, pensamos en un centro donde no hayan justamente autos detenidos, concretamente. Mucha gente nos dice, sí, pero obviamente hay que trabajar para que haya mayores estacionamientos. Y obviamente, sin duda, que también es un tema que hay que resolver. Y es un tema que va a requerir una planificación. Por eso, entre otras cosas, había muchos estacionamientos en la calle Belgrano, nada más que se pudieron, carriles exclusivos de un lado, y eso desvirtó. Hay muchos estacionamientos que se han fundido, literalmente, porque la gente no podía entrar, porque estaba dentro de un carril exclusivo. Entonces, lo que estamos pensando también en esa arteria, en la calle Belgrano, hacer lo que en Buenos Aires son los metrobús, en donde los colectivos no circulan ni por la derecha ni por la izquierda, circulan por el medio. Entonces, por los costados, vos podés tener una circulación fluida, y lograr que la gente ingrese a los estacionamientos sin problema. Soñamos una ciudad, una ciudad, como te digo, que sea mucho mejor vivible de lo que hoy es, y obviamente, trabajamos, primero para conseguir recursos, porque hay que conseguir mucho dinero para hacer estas obras, y también para que las cosas que se hagan duren. Ingeniero Ricardo Villar, la verdad que, ¿por qué me lo lleva? Eso digo, yo ni eso que está la picada. Tiene compromiso con otros colegas. Como siempre, Ricardo, gracias. No, al contrario. Muchas gracias, pero no me puedo ir sin hacerte la pregunta así, la incómoda. ¿Consejal, diputado o senador para las elecciones que vienen? Me la han hecho unas cuantas veces ya. Yo lo voy a hacer para la incómoda. Yo digo algo, pero me siento hasta yo reiterativo. Yo no creo que estas cuestiones sean decisiones individuales. Yo creo realmente en el juego en equipo. Creo que esta es una decisión de conjunto. Somos muchos partidos los que componemos este frente político. Por lo tanto, la decisión va a ser tomada en conjunto. Pero sí, te digo algo. Esto que tiene que ver con ser coherente entre lo que pienso, digo y hago. Yo vengo hablando de la renovación. Vengo hablando de que Danieles, Anas y demás, una gran cantidad de dirigentes sociales y demás, tienen que tener su oportunidad para ocupar cargos públicos. Si vengo hablando de eso, no sería coherente que me quede en el lugar que estoy hace cuatro años. Pero haciendo referencia a eso, usted puso la salsa, yo pongo el queso arriba. Simplemente, en la nueva oportunidad. Porque yo creo que muchos colegas congenien con lo mismo, han coincidido y mucha gente también. Ricardo Villada, Intendente. Falta muchísimo. Falta tanto, faltan dos años. El 10 de diciembre de ese año estará asumiendo, me imagino. Yo voy a acompañar, porque obviamente es un compromiso asumido, para que Gustavo Sáenz sea el mejor intendente que hemos tenido. Y creo que que esa muchísima gente, muchas cosas por hacer, la gente todavía nos reta bastante. Con Gustavo siempre decimos, vamos a los barrios y nos tiran bastante las orejas. Gracias a Dios se reconoce que se están haciendo muchas cosas, pero es muchísimo, muchísimo lo que falta por hacer. Así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que las cosas se hagan, se hagan, no después del 19, que se hagan antes del 19. Ingeniero Ricardo Villada, Ricardo Villada, Presidente del Consejo Liberante, de las tres maneras te pido. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. ¿Sí? Nosotros no tenemos un corte, vamos a apagar un poquito, porque nos pasamos. Sí, sí. Vamos entonces a cumplir con esto los anuncios. Con ustedes tenemos que hablar en gerencia, porque llegó tarde.